El humor gráfico real siempre enfrenta, nunca es algo cordial. Si no incomoda a alguien, el fin no está conseguido. Yo siempre cuestiono, o pretendo, cuestionar al personaje y su significado público. El tema del fútbol, por ejemplo, de deporte, pues es más sencillo, hay mucha más vísceras, hay mucha más pasión. El tema de la política sí que son seres y seras más camaleónicos y es más complicado. Yo creo que es un poco el trabajo muy parecido al de un fotógrafo. Conocer un poco la historia o la intrahistoria del individuo o de la individua. Y a partir de ahí va surgiendo todo, el gesto, la mirada, las comisuras de los labios. No, el tema de las caricaturas, en definitiva, eso no es más que arte menor. Eso sí que me lo he oído. Y no una vez, muchas. Un jarrón feo es arte menor. Una caricatura bien desarrollada, que tenga sentido y que llegue hasta donde tiene que llegar, es arte mayor. Y mayor de museo. No tiene por qué estar ni debajo, ni encima, sino en la misma línea de flotación que el resto de las expresiones prácticas. Mi padre fue una persona que me quiso con locura, pero eso, lo que quiere el niño es un tonteo, es una atracción. Jugar de, o sea, vivir de los muñequitos no vive nadie. Y yo he ido entendiendo que si haciendo esto me lo paso bien, ¿por qué coño lo voy a tener que dejar de hacer? Y eso ha sido todo. Yo el primer cuadro que pinté tenía seis años. Y sigue mereciendo la pena. Soy lo que soy hoy. Un olmo es un olmo. Por mucho que se quede sin hojas, se morirá siendo un olmo. No sé ser otra cosa. Un olmo es un olmo. No sé ser otra cosa. Un olmo es un olmo. Gracias por ver el video.